Pues nada, yo ya que estamos voy a aprovechar para hacer un poco de spoiler del disco nuevo. Estamos trabajando en un disco para noviembre o así. Este tema habla sobre los presos y las cárceles. Y bueno, tenemos una colabo ahí pendiente que no puedo anunciar todavía, pero este tema esperamos que quede chulo y tal. Y es un tema así un poco peliagudo y mi parte dice la siguiente. Cada uno vive como vive, hay quienes no reciben atención hasta que no juzgan su crimen. Yo creo que las paredes no redimen, reprimen, deprimen. ¿Cómo va a ayudar a nadie? Eso dime. Claro que reinciden, claro, reeducarlos es muy caro. Ese cercado es mucho más cercano al mercado de esclavos. Bravo, el círculo es perfecto, está cerrado. Le han puesto muros altos para taparlo y no te has enterado. No están muertos ni enterrados, están encerrados, han errado. Oh, qué raro, aquí todos la hemos cagado. A ti te han mantenido tus padres, no te ha criado la calle. Ahora quieres entender esa rabia, no creo que el modo hayes. Ay, es todo tan triste, no sé qué decirte. No sé cómo ayudarte a aguantar el embiste, ni evitar que la piel me erice. Que al lobo libre se le inhabilite por el interés de élites. Me siento cómplice, qué horrible. Siguiendo la ley de los que imponen su moral para barrer pa' casa, para variar fracasa, la reinserción social. Y mientras dentro hay una fábrica que no anda escasa de personal. Porque nunca están de más un par de manos que trabajen gratis, esclavas del capital. Es larga la condena, es infinita la pena. Pero a todos se acostumbra a uno, incluso a las cadenas. Ahí, eso. ¿Qué da eso? Muy bien, tío, muy bien, muy guapo, tío. Nada, yo voy a aprovechar que estamos aquí y que estamos muy agradecidos que nos hayáis invitado. Tengo una canción que habla sobre la gratitud y es de mi maqueta, Mogudas y Daliris, que saqué hace poco. Y nada, dice así. Dicen que es de bien nacido el ser agradecido. Y yo vine de cara y pese tres y pico kilos. Pese al paso de los ciclos agradezco el seguir vivo. Y más me gratifico si con mi bro vengo al micro. Es idóneo, del odio yo me libro. El único litigio es con el miedo y tal vez por eso escribo. Porque con el beat lo vibro, vivo un rico idilio. O sea, si el beatmaker lo crea, crea mi equilibrio. Un agradecimiento para quien me respaldó. Con un gesto, una mirada, una palabra o un desprecio. Si me trató de necio y el tiempo le respondió. Especial mención al crono, el espacio acondicionó. Al que mi fracaso visionó y permitió el tropiezo para verme de una pieza en la lección. Para que el que estuvo en mi bajón guardo algo más que aprecio. Consideremos suya esta canción. Ey, profesemos no menos que gratitud. A los que luchan por dotarnos de menor esclavitud. A los presos y a los muertos, aún sin ataúd. A la vida del revi jamás le vi la virtud. Pero en fin, hoy doy las gracias por tantas veces donde no he sabido darlas. Silencios y charlas donde crezco y agradezco, mediante este texto, todos los sucesos de los que hoy estoy compuesto. Ya está. Y un saludo para los Blanks Bután que están ahí escuchándonos Ascensa Folklore y toda esa peña.